Vamos a avanzar con Parito con más de la música 100% norteña para ustedes. Y en esta noche, otra de las grandes, de las favoritas que por supuesto no puede faltar. Usted se la sabe y usted la baila con nosotros. Se la entregamos rápidamente y eso se llama Tampico, Tampico hermoso y dice... ¡Échale! Y esta también se baila con Puebla. ¡Oye, no va! ¡Oye, no va! Y vengase a bailar. ¡Oye, no va! ¡Oye, no va! ¡Oye, no va! ¡Óje, no va! ¡Oye, no va! ¡Gracias! 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 desde en esta noche y sígale bailando y sígale zapateando esto se va y dice compadre y hasta parece que ando mi Monterrey Nuevo León querido se baila, se baila, se baila y se baila y échale y échale y échale y échale Y suena, y suena, y suena Los Gavilancitos de Nuevo León, Chiquilla Y suena, y suena Y suena, y suena Y suena, y suena Y suena, y suena Ay, qué bonita te ves Con tu vestido blanco Pareces una rosa Y ya te estoy mirando No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco Y ya no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, 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 por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, 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 por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, 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 no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando